Filipe V llegó al trono de España inaugurando una nueva dinastía, los Borbones, que eran primos de los reyes de Francia. A partir de ese momento, se estableció la alianza entre ambos países, que habría de gravitar en Europa a lo largo del siglo XVIII. Los primeros Borbones comienzan en el año 1700, pero más importante que un cambio de nombres, porque antes eran los reyes de los Austrias, los Borbones querían copiar lo que sus primos en Francia ya habían hecho, crear un gobierno altamente centralizado. Filipe V era muy consciente de la decadencia española y se propuso realizar reformas que restablecieran sus pasadas grandezas. El primer monarca borbón de España es Felipe V, pero Felipe V es un monarca de transición. No se van a ver cambios muy radicales durante su gobierno, incluso es conocido por ejemplo por haber inflado la venta de títulos en España y en Hispanoamérica con el fin de conseguir fondos para la hacienda real. Durante su mandato y hasta en el de Fernando VI, que fue quien lo sucedió, se realizaron amplias reformas en España misma. Llegaron al poder ministros ilustrados que trataron de renovar las estructuras y ponerlas a tono con los adelantos en otros países europeos. La educación fue una herramienta principal del cambio. Ella fue renovada, buscando abandonar el exceso de escolástica y abriendo el camino a la experimentación y la ciencia empírica. Los borbones se dan cuenta que la educación ha ido muy ligada a las letras y a todo lo que es básicamente lingüística, oratoria, pero que está totalmente rezagada en términos de lo que es matemáticas y ciencias exactas. Entonces tratan por ese lado de impulsar todo lo que es matemáticas, química, física. Y uno ve en los tratados que comienzan a implementarse en los colegios mayores y en los, por ejemplo, seminarios de nobles, que hay un énfasis en todo lo que es las ciencias exactas. Ese es un tema, por ejemplo. Otro tema es el de los idiomas. Enfatizan mucho el francés y el inglés. Claro. No solo el latín, el francés y el inglés. Para precisamente estar en contacto con estas potencias europeas que están avanzando en la ciencia y que están llevando a sus reinos hacia la modernidad, que es el gran sueño de los borbones. Llevar a España y a Hispanoamérica hacia la modernidad. Asimismo, Felipe V trasladó la casa de contratación que tenía el monopolio del comercio con el Nuevo Mundo de Sevilla a Cádiz, donde tenían asiento un grupo significativo de comerciantes franceses. Y esto es por una presión que ejercen los comerciantes de Cádiz en detrimento de los sevillanos. Los sevillanos protegían el monopolio, protegían la exclusividad, mientras que los de Cádiz dan mayor posibilidad a los extranjeros. Y muchos extranjeros que se van a instalar en Cádiz son justamente franceses. Acuérdate que tenemos un rey que viene de la dinastía borbónica, que es francés, que es Felipe V. Al llegar el reinado del tercer monarca borbón, Carlos III, se emprendieron las reformas en América misma. Se puede decir que si en algún momento el proyecto borbónico entra en vigencia, es a mediados del siglo XVIII, aquí corresponde con el virrey Superundi, y sobre todo con el virrey Amat. Pero es Carlos III el que va a estructurar programas económicos, políticos, geopolíticos inclusive. Es con Carlos III que se va a dar, por ejemplo, la expulsión de los jesuitas. Los cambios radicales van a ser durante el gobierno de Carlos III. El propósito de este rey fue modificar la relación entre la metrópoli y las colonias, para que éstas participen de mejor modo en la recuperación de España entre las potencias europeas. Él, cuando inicia su reinado, se rodea de gente muy capacitada, están muy influenciados por la ilustración, por las nuevas ideas. Se veía que se necesitaba un cambio, buscaban ellos cambios, porque justamente uno de los grandes problemas que tenía España era el fraude, no recogían ellos la cantidad de dinero en función del comercio que existía. ¡Gracias!